Deshaces el nudo y sueltas el cordel Átalo de nuevo, no sabré volver Cada vez cabe más aire entre tú y yo Y comienzo a acostumbrarme a la ausencia de un anclaje Detrás de esta aparente sobriedad Que con los años estoy tan cerca de perfeccionar Aún conservo una pequeña embarcación Lociones nulas de navegación del temporal salvaje Y las sirenas de rigor No lo ves, el naufragio es inevitable Dejera de esperar Las venetas a temblar Porque el viento va a cambiar Y no habrá un solo lugar Cuevo muro de coral Que nos pueda resguardar Me dejaré llevar Tengo la exclusiva de una confesión Haciendo a repetir en bucle el mismo error Así que de antemano pediré perdón Porque conozco el desenlace Y sé que aumentará la magnitud Y esta leve distancia Será un abismo de años luz Así será Así será Que cuando no te pueda ver Te buscaré en un flashback Congelaré 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 Y no por un solo lugar, huevo, muro de coral, que nos pueda resguardar. Átame de nuevo a tu cordel, sería tan fácil saber. Átame de nuevo a tu cordel, o no sabré volver.